Mirar la afluencia de niños que pasan. Todos estos niños están condenados a subir y bajar por una pasarela. Hace lo menos veinte años que me hiciste una promesa. Te voy a soterrar la vía y voy a hacerte una atracción. Pero la crisis y tu falta de memoria han conseguido que tu mentira salga en manifestación. Tienes prisa pa' que la velle en la Murcia. ¿Cómo quieres que me crea que lo vas a soterrar? Cinco años ya sin aeropuerto y la Paramón abandonada. El barca que sigue inacabada. ¿Cómo quieres que me fríe nunca más de tu palabra? La solución es un muro del copón que nos parte el corazón y que te deja un pueblo roto. Y la verdad de una vez y la verdad. El vecino te da igual, lo que me importa es la foto. Porque está claro que a ti te preocupa más. Si Cataluña se va o no sale a mí los otros. Y pa' una vez que Murcia sale a protestar. Para que en vez de vivir se sienta unidad. El Pepe impone su muro que nos parte el alma y nos parte la vida. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! Porque no queremos, pero si no queremos. ¡Hacemos nosotros el muro ese! ¡Bravo! ¡ MUR! ¡Guove! ¡Capa teuda! ¡Boncpa de suyoto! ¡Uば! ¡Gracias! ¿Tú ssscríbete! ¡Gegeta! ¡Noizen, amigos! Gracias.